Yo soy Lucy y te doy la bienvenida a Cursos de Inglés ATS, donde te llevo paso a paso hasta que tú logres alcanzar tu meta de aprender inglés. Hoy vamos a aprender irregular plurals, los plurales irregulares. No a todas las palabras se les agrega S para convertirlas en plural, así que eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cuáles son esos plurales irregulares? Yo te preparé una guía de estudio que fue diseñada específicamente para esta lección. Lo único que tienes que hacer para descargarla absolutamente gratis es seguir el enlace que está en la descripción de este vídeo. Así que empecemos. Aprendamos los plurales irregulares de los sustantivos. Irregular plural nouns. Pero de primero vamos a aprender el plural regular. Regular plural nouns. Usualmente cuando quieres formar un plural únicamente agregas una S y listo. Ya está el plural. Por ejemplo, stove, estufa. Stove. Stoves, estufas. Stoves. Elevator, elevador. Elevator. ¿Qué haces si quieres formar el plural? Únicamente agregas una S y listo. Elevators, elevadores. Elevators. Neighbor, vecino. Neighbor. Y para formar el plural únicamente agregamos la S. Bueno, entonces ahora ya sabes que si un plural es regular únicamente agregas una S. ¿Pero qué pasa si un plural es irregular? Entonces aquí las palabras cambian un poco. Veamos unos cuantos ejemplos. ¿Será que para formar el plural le tienes que agregar una S? ¿Womans? No. Esto es incorrecto. El plural correcto es decir women. Mujeres. Women. Woman, women. Mujer, mujeres. Woman, women. Escucha la pronunciación. Women. We, women. Woman, women. Men, hombre. Men. ¿Y será que para formar el plural le agregamos una S? Y la respuesta es no. No decimos mens. Esto es incorrecto. Para formar el plural dices men, hombres. Men, men. Men, men. Hombre, hombres. Men, men. Escucha la pronunciación. Si lo dices en singular el sonido es largo. Men, men. Men. Y si es en plural, hombres, el sonido es corto. Men, men. 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 Escucha la diferencia. Men. Men, men. Men, men. Men. Men, men. Men, men. Men. El plural correcto es decir children. Niños. Children. Children. Niño. Niños. Child. Children. Hmm, ¿y será que podemos decir Children's? Yo he escuchado que muchas personas dicen Children's, pero esto está súper, duper, incorrecto. No podemos decir Children's. ¿Pero y por qué no? Bueno, la palabra Children ya está en plural, y si tú le agregas una S adicional, es doble plural. Así que no, la forma correcta es Children. Niños, Children. Recuerda, Child, Children. Person, Persona, Person. ¿Y será que para formar el plural tienes que agregar la S? Y la respuesta tú ya sabes. No, no se puede. Aunque muchas personas sí dicen Persons, pero la forma más correcta es decir People. Personas, Gente. People. Person, People. Persona, Personas. Persona, Gente. Person, People. Y aquí, ¿será que podemos decir People's? Yo también he escuchado que muchas personas dicen People's. ¿Será que es correcto? No, para nada. ¿Y por qué? La palabra People ya está en plural. Y si tú le agregas una S, es doble plural. Así que no. Recuerda que la forma correcta es decir Person, People. Mouse. ¿Ratón? Mouse. ¿Y será que para formar el plural únicamente le agregamos S? ¿Mouses? ¿Mouses? No. La forma correcta es decir Mice. Mice. Ratones. Mice. Mice. Mouse. Mice. Ratón. Ratones. Mouse. Mice. Tooth. Diente. Tooth. Y para formar el plural, ¿será que le agrego S? Y la respuesta es Sí. No, es broma. Eso es incorrecto. No podemos decir Tooth. La forma correcta es decir Tis. Dientes. Tis. Acuérdate que para pronunciar la TH, en este caso, tienes que sacar la lengua y soplar. Ahora, escucha. Tis. 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 Dientes. Tis. Tis. Tus. Tus. Tis. Diente. Dientes. Tus. Tis. Tis. Ay, ¿y esto? ¿Será que puedes decir Tis? No. ¿Y por qué? La palabra Tis ya está en plural. Y si tú le agregas una S adicional, es doble plural. Así que no. La forma correcta es, en singular, Tis. En plural, Tis. 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 Foot. Pie. Foot. Y para decir el plural, ¿será que le agregamos una S? Foots. No. Esto es incorrecto. El plural correcto es Feet. Y si decimos fits, ¿qué pasa? Esto es incorrecto porque fit ya está en plural y si tú le agregas una S adicional, es doble plural. Y no, eso no es posible. Es como que si en español tú dijeras pieces. ¿Verdad que no? ¿Pieses? No, pues igual es en inglés. Si fit ya está en plural, no le tienes que agregar otra S. Así que recuerda, la forma correcta es decir, foot en singular, fit en plural. Foot, fit. Ok, let's review. Vamos a repasar. Aquí tenemos todos los plurales irregulares, aunque de hecho estos no son todos los que existen. Esta es únicamente una introducción. Son los plurales irregulares que se usan con más frecuencia. Poco a poco vamos a ir aprendiendo el resto. Pero para empezar nos vamos a aprender estos siete. Recuerda, woman, women, men, men, child, children, person, people, mouse, mice, tooth, teeth, foot, feet. Are you ready for a test? ¿Será que ya estás listo para un examen? ¿Para una pequeña prueba? Esta va a ser la número uno. Yo te digo las palabras en singular y tú me tienes que decir el plural. Mouse. Mouse. Mice. Men. 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 Child. Children. Tooth. Tease. Woman. Women. Women. Foot. Feet. Person. Pimple. All right. Test number two. Ahora, en la prueba número dos vamos a cambiar. Yo te lo digo en plural y tú me tienes que decir en singular. Teeth. Tooth. Children. Children. Child. Women. Women. Woman. People. Person. Men. 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 Recuerda que aquí la pronunciación es un poco diferente. En singular el sonido es largo. En plural el sonido es corto. Men. 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 Mice. Mouse. Feet. foot. Espero te haya gustado la lección de hoy. Yo te preparé un listado con todos estos videos en orden para que tú los puedas estudiar en la secuencia correcta. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Y recuerda que nosotros publicamos nuevas lecciones los lunes, miércoles y viernes. Así que si no te quieres perder ninguna de estas lecciones, asegúrate de suscribirte a nuestro canal en YouTube y también de seguirnos en Facebook. Nos encuentras como Cursos de Inglés ATS. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.